Fíjense, estamos dando vueltas sobre un estacionamiento interno. A esto se ponen en las próximas, yo diría que 24 horas, la gente de Wilmington, cuando este huracán avance rápidamente, va a dejar, les dijimos antes, los tornados que son el peligro más grande. En estas bandas, y Martín está atento al teléfono, si alguna de las tormentas tiene la capacidad de generar tornados, nos van a avisar. Así que estamos relativamente a salvo. Yo no sé si, yendo para el otro lado, o con aquella cámara allá, Martín, Martín apuntame, para este lado. Acá está la... Sí, sí, ahora vamos a ir, la playa está acá nomás, venga, vamos siguiéndolo desde arriba de la camioneta, y ahora sí nos ponemos más a salvo sobre la playa. Hay todavía inundadas, hay zonas inundadas, pero se llega a ver el piso, que es otro de los peligros de cuando empieza a llover. Hay gente también todavía en los autos. Y vengan. Para ahí está la playa, para aquel lado. Es muy difícil el... Sí, allá, simplemente, hay dos locos nomás que han salido, que ya están volviendo, caminando por la calle de Wilmington, y nosotros tres, exactamente. Después, no hay nadie más. Les decía, para la zona donde viene el aire ahora es la playa, que vamos a intentar llegar, pero la llegada de esta banda, fue lo que nos va a dar un indicio de lo que puede pasar en las próximas horas. Los semáforos que empiezan a moverse, ahora les vamos a ir mostrando, vengan, vengan por acá. Hay autos también que empiezan a alejarse, que se van, me parece que hay gente... O de la policía, no, a ver, no, no, son gente de a pie. Pero empieza a ponerse ahora sí, a tomar el color de huracán, que es lo que va a pasar ahora, eh. Es lo que va a pasar ahora mismo. El huracán va a llegar a esta zona, por eso ayer viajamos durante cinco horas, para poder estar en Wilmington desde ahora. Y por qué no pudimos captar los tornados, porque llegamos a las cuatro de la mañana y los tornados se activaron a las seis, entre las seis y las siete, momento en el que estábamos cargando un poco de pila para poder mostrarles esto que se venía. Así que el panorama es todavía gente transitando acá, eh, a ver, siempre corriéndose debajo de los semáforos, que ahora oscilan relativamente más en calma y que realmente pueden soportar vientos más fuertes. Bueno, acá ahora sí diluvia, eh. Le vamos a pedir a Juan Pablo que vaya él de espalda, yo lo voy guiando. Ahora sí, están llegando las bandas más fuertes. Martín nos va a acompañar con la camioneta desde atrás. Y ahora viene, mirá, ahora viene una ráfaga. Porque se ve en el piso, se ve cómo pasa el agua a todo lo que da. Bueno, camino yo. Bueno, si yo voy a ver algo, va a ser muy difícil trabajar. Va a ser muy difícil trabajar el agua para la playa. Venga. Si ustedes nos tienen que ir tentando, yo me tengo, me pierdo. A ver. Bueno, ahora sí, ahora sí. No, aquí, realmente quiero llegar a la playa ahora. Ahora mismo, fíjense, una persona que está bien, probablemente no saben a lo que se ponen. Acá son las que sepan, es imposible, no sé. Sí, sí, los escucho, los escucho, ahora los escucho, pero vamos a intentar llegar, les decía, a la zona de la costa. Sí, eso es lo que... Exacto, Matías, exactamente. Se está empezando a remolinar el viento en algunos lugares, en algunas zonas, y lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, corrennos, vení, vení más acá, vení más acá. Porque hay que estar alejado de cualquier cosa que se pueda cortar, de cualquier cable que se pueda cortar. Fíjate esta imagen, con las primeras ráfagas, eh, con las primeras ráfagas, ya el círculo... Ya claro, ya cayó, quizá sea un anticipo de lo que le puede pasar a esta zona. La verdad es que, salvo las palmeras, me parece que la mayoría de los artistas acá la va a sufrir. Hay gente que tomó las precauciones, hay carteles en la calle que dice, Dorian, go away, hasta en carteles luminosos, directamente. Y fíjense, ahora sí, cómo pega el agua sobre los edificios. Es como si te estuviesen tirando baldazos por momentos, realmente. Y en el piso se dibuja, en el viento, directamente se dibuja, uno vino bajando hacia nosotros la lluvia. Y en algún momento vemos que algo se mueve por el piso, vamos a entrar en la cantita, rápidamente. Así que si ustedes también lo detectan desde los ojos de Juan Pablo Chávez, de la cámara, nos lo avisan. Por eso nos sentimos, nos bajó completamente limpio. Y todavía estamos a unos cuantos metros de la playa, estimo yo, porque era lo que vinimos a avisar. La ráfaga fuerte de la playa. Pero esta imagen de la ciudad, ahora sí, que empieza a recibir las bandas, es todavía más impactante. Sí, Mati. Sí. Eh, ¿sería? Sí. ¿Tenemos la salchiparra? Estaba en una bolsita silver. Tranquilo, tranquilo, no salga. ¿Dónde pueden estar? La escala. Tranquilo, en la situación de la fotografía. ¿Tenemos la acción de la disgredida? Debe, lo que llamamos a la 왔 zusvenesña, me muro. Qué que digo, le vamos a посмотреть, dado es tan ochro. Vamos para allá Guarda este Guarda esto Bueno, fíjense, empieza a correr el agua al revés Empiezan a inundarse algunas zonas Esto no puede soportar mucho con la intensidad de lluvia Así que todavía no tenemos ni el mar crecido Les decía que no tenemos el mar crecido Pero ya se ve como toda esta agua sucia, por cierto Está ingresando a la ciudad Casi como el agua improvisado que se ha generado acá Vengan, nosotros nos vamos a alejar Le hago señas a Martín para que sepa a dónde vamos Y nos vamos a acercar a la zona de la plaza Que ahora sí, haciendo caso a lo que dice NASA El tema de los cables Lo único que les pido, chicos, aunque quede estrolijo Es que nos avisen si hay algún problema de audio o de imagen Para poder solucionarlo ¿Por qué? Bien Ahora después, cuando volvamos, vamos a hacer una recorrida por esta peatonal Que estaba ahí muy pintoresca, muy vintage Y van a ver que todos los locales están cerrados Pero ahora quiero ir a la playa Y siempre atentos a los que nos diga Matías si se activan o no Avisos de tornados Porque una banda como esta Fue la que hace cuatro horas Generó casi diez avisos de tornados De hecho, hay cazadores de tornados que están en la zona Están apenas una hora Una hora hacia el sur Uno de los más famosos Y no pudo captarlo él personalmente Pero la gente con sus teléfonos ya captó Bueno, a ver Esto es así La banda Evidentemente es la que acaba de pasar Matías Que lo hace a gran velocidad No es como el huracán Es como si fuese que Las paletas de un ventilador Que se mueven rápido Pero el ventilador no se mueve ¿Se entiende? Digo Entonces el huracán Avanza mucho más lento Debe hacerlo Estimo ahora a razón de 25 kilómetros por hora Y Mientras que las bandas Avanzan mucho más rápido Alejándose del centro Y es lo que nos han dejado Este panorama gris Que teníamos a la izquierda Y es el momento de lluvia Ahora en la playa tampoco hay nadie Tampoco hay nadie Claro está Después de la lluvia recién No queda absolutamente nadie Todavía hay Mirá, las casillas soportan el viento Todavía me gustaría ver qué pasa mañana Cuando recorramos esta zona Después de que Perdón, me voy a sacar esto Después, sí Y ahí tiene, por ejemplo Ahí acaba de terminar la banda ¿Ven? Ahí se ve bien claro en el cielo Yo señalo No sé cómo habrá quedado el lente la cámara Pero bueno Esa, mirá, Mati Esa banda Que probablemente Hasta tenga tormentas Que rotan De las complicadas De las conocidas como Supercelda Sí Bueno, uno es un flujo mucho Se llama laminar, ¿no? Un flujo mucho más parejo Donde no hay sorpresas Como no hay rugosidad en el mar Probablemente El viento sea más parejo Y sostenido Y contra eso Te apoyás un poco Clavas las piernas Y no hay sorpresa Más allá de un cambio De 15 kilómetros por hora 20 en las ráfagas Mientras que la ciudad Primero que te tensionás mucho Porque tenés que estar muy atento A dónde vas caminando A qué carteles están moviéndose Cuáles están firmes Entonces Y además como vos decís Cuando un flujo De cierta velocidad Es forzado a pasar Por una sección Por un área Mucho más chica No le queda otra Que acelerarse Para poder hacerlo ¿Está bien? Entonces Es como que el aire Se amontona Y como si alguien Lo apretase Le hiciese presión Y lo obliga a pasar rápidamente Por eso Es peligroso Estar en la zona De las ciudades Porque si un viento De 80 kilómetros por hora Acá en la playa Se agolpa Sobre los obstáculos Y sobre los edificios Se puede convertir En 100, 120 Y arrancar de golpe Algún cartel Que parecía estar Soportando bien La tormenta Bueno Eso es una banda Entonces Eso Una De las tantas Que vamos a tener En las próximas horas Y cuando llegue El huracán acá Eso Va a ser directamente Un disco No un brazo saliendo Un disco de lluvia De manera continua Con vientos todavía Muchos más fuertes Que es para lo que Nos estamos preparando Durante la tarde Y la noche de hoy Acá en Wilmington